Hola, yo soy Claudia Ramírez y esto es Tutti Frutti Vlog Pues resulta que me tatué Mi piel pedía tinta desde hace muchos años Tengo yo creo que más de 6 años que no me tatúo Entonces ya tenía una idea Ya sabía que me quería tatuar un corazón mexicano Pero no estaba segura de qué estilo Entonces me puse a investigar un poquito más acerca de la historia Del corazón mexicano como para ver Qué congruencias le daba yo con lo que yo quería Cómo lo unía y encontré cosas muy interesantes Los corazones mexicanos, también conocido como milagro Son un elemento típico de la artesanía mexicana Muy popular actualmente por ser un elemento Muy lindo para decoración de espacios Los más conocidos son de hojalata y latón Pero también existen de madera con medallitos de metal Cuando un milagro sucede normalmente los fieles agradecen montando una medalla de bronce En las iglesias, templos o santuarios Y depende del origen del milagro cumplido Es el tipo de medalla con el que se debe agradecer Si alguien fue aliviado de un brazo Se utilizará una figurita de un brazo O si alguien tiene un problema en la pierna Se colgará una piernita para pedir que se le sane Un corazón sagrado para el mal de amores Una niña o un niño para pedir por los hijos Hay medallas de todo tipo Ojos, cabezas, brazos, piernas, casas, niños Al final la interpretación de agradecimiento se lo da cada uno En resumen, estos corazones mexicanos o milagritos mexicanos Se utilizan principalmente, como su nombre lo dice Para agradecer un milagro o pedir por uno Y aunque tiene una función de ofrenda También es utilizado como protección De ahí que frecuentemente los puedas encontrar en las puertas de las casas Como un amuleto Y aunque yo no me considero una persona religiosa Se creo mucho en agradecer Y amo la cultura mexicana Así que el poder tener un corazón mexicano en mi hombro Agradeciéndole a la vida Se me hizo una excelente idea Una vez que ya tenía súper definida la idea Cómo la quería plasmar el significado Empecé a pensar en el estilo ¿Qué estilo quería que se viera este corazón mexicano? Y como ustedes saben, tengo varios tattoos Todos están en blanco y negro Todos solo tienen esa una tinta en negro Pero no sabía bien Entonces pues me empecé a buscar personas que hicieran tattoos Ver sus estilos Y encontré una chavita que Está súper súper padre su trabajo La pueden encontrar ella en sus redes sociales Se las voy a dejar aquí Y le escribí Le dije Hola Mar Mira, tengo una idea Yo ya sabía pues obviamente que ella tatuaba Y sabía que también hacía ilustraciones Pero ella vive en el DF Y yo vivo aquí en Mexicali Entonces iba a estar como difícil yo viajar hasta allá Para que me tatuara Le pregunté que si me podía diseñar un boceto Y me dijo que sí La verdad es que yo no sé Cómo No sabía si me iba a decir que sí Porque no sabía cómo trabajaba Entonces dije Bueno, pues le voy a preguntar Capaz si me dice que sí Y me dijo que sí Entonces bueno Por medio de Instagram Le escribí como 500 mensajes En un chorro de partes Y ya me respondió Y nos empezamos a comunicar Ya le dije que lo que quería Qué sentido le quería dar Y ella decía como que Simón Dame una semana Si te tengo la propuesta Y sí Yo creo que no pasó Ni siquiera una semana y media Y ya tenía una propuesta Pero Cometí un error Así como que Neta que me sentí bien tonta Porque en lugar de decir Que yo quería un ojo Con Dos pupilas Le dije que con dos iris Entonces estaba así Todo majestuoso El boceto Y El ojo Pues tenía dos iris Y no era lo que yo quería Entonces me daba mucha pena Y como que Ay, a ver si no A ver si me pueda hacer el cambio Pues porque Pues sí me daba pena Porque Yo lo pedí así Y no de volar Me dijo que sí Le hice unos cambios Y bueno Ya tenía el boceto Y yo aquí en Mexicali Siempre me tatuó Con mi amigo Mario Que también voy a dejar aquí Sus redes sociales Abrieron Hace No mucho Abrieron su propio Estudio de tatú También les voy a dejar En Instagram por aquí Entonces Ya hice la cita Y Me fui a tatuar Siempre que me voy a tatuar Me pongo nerviosa Siento como que Si fuera la primera vez Y esta vez Sí me dolió Sí me dolió No sé por qué Tengo aquí en el pecho Tengo Aquí también en el hombro No sé Bueno Los voy a dejar Que vean ustedes Las imágenes Para que vean La cara de sufrimiento Que tenía Ok ¿Lista? Sí Voy a que No estoy tan mal Porque nunca había venido Y porque Sí me acuerdo Que estabas en el otro Interrumpida En ese momento Cell sintió El verdadero terror Antes de seguir con el video Me encantaría invitarte Que me sigas En mis redes sociales Tengo Instagram Facebook Y también tengo TikTok En donde subo Como que Chisme el día a día Un poquito de comedia Así como no Ajá Chime Christe Chime Chime Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, les voy a mostrar cómo quedó al final. No está cicatrizado, no está completamente sano, pero aún así quiero mostrárselos. Si quieren ya ver cuándo esté todo sanito, nos vemos en Instagram. Allá voy a estar subiendo como las actualizaciones. Y, ¿están listos? Creo que esta no es la blusa más ideal para enseñarles. Creo que me la voy a quitar. Espérenme tantito. Ahí está, ahora sí, la revelación más reveladora. ¡Tarán! Así quedó. Como les digo, todavía no está cicatrizada completamente. Me voy a acercar un poquito más para que... No está completamente cicatrizado, pero aún así quiero mostrarles. ¿Les gustó? La verdad ya tengo ideas para hacerme otro tatú. Quiero hacerme... Tengo la idea loca de hacerme la manga. No sé si lo voy a hacer. Es algo que siempre había querido. Y nunca lo había hecho porque decía... No, es que si me contratan para un trabajo formal, pues en México a veces no es muy aceptado. Y como que el miedito y así. Pero vengo diciendo eso ya más de 10 años. O sea, tengo trabajando... Y yo sé que uno nunca sabe cuándo vaya a ocupar un trabajo como... O se le vaya a presentar la oportunidad de un trabajo como formal. Pero... 2022... Tengo más de 10 años trabajando como freelance. Y no me quiero quedar con las ganas. Entonces, tengo planeado algunos otros tatús. No sé si en realidad... Si se me toque mucho terminar... O sea, todo este brazo hacérmelo con tinta negra. Con el mismo estilo, con la misma chava, con el mismo tatuador. Pero no sé si lo voy a hacer. Es una idea. Es como que... Son de esas cosas que te dan ganas, pero no estás seguro. Pero sí. Sí quiero seguir tatuándome. Esta vez sí me dolió, pero aún así lo disfruté. En fin. Si te gustó este video, aquí te voy a dejar otro video que yo estoy segura que te va a gustar. Y dale like. Compártelo con tus amigos y con tu familia. Porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si me quieres ayudar todavía más, suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdas ningún otro de mis videos. Y activa la campanita de notificaciones. Bye.